Justamente de otro de los asuntos que hemos estado conversando a lo largo de la mañana y es el cambio de sede para el punto de vacunación de la ciudad. No va a ser la nave cultural, sino que pasa directamente a este lugar, en la avenida Mitre, esquina avenida Godicruz, la Federación Mendocina de Vox. Esto va a ser a partir del próximo martes. El vacunatorio de la Municipalidad de Mendoza se va a mudar a la Federación de Vox. El día martes, 16 de noviembre, estamos atendiendo ya en la Federación de Vox. ¿Dónde es la Federación de Vox? En la calle Mitre, 1771, 1771. Si venís del norte, es antes de Godicruz. Si venís del sur, es pasando de Godicruz. ¿Por qué elegimos este lugar? Porque es de súper fácil acceso y llegada para la gente. Llegan un montón de transportes públicos por la zona, es un lugar amplio. Esto estamos seguros que nos va a permitir dar la mejor de las prestaciones, como lo hemos hecho en la báscula. Hoy, viernes, mañana, sábado, se atiende normalmente en la báscula. Mañana es el último día, pero se vacuna. Hasta mañana en la báscula. Día domingo, 14, no se vacuna por el proceso eleccionario. Día lunes, no vacunamos por el traslado. Por eso, se cierra mañana a las 2 de la tarde, como todos los sábados, y se reabre la vacunación el día 16 de noviembre en la Federación de Vox de Mendoza, Mitre, 771. ¿Por qué nos mudamos? Porque la báscula va a retomar la agenda, aquella que quedó del 2019 de marzo varada. Por favor, es muy fácil hoy vacunarse, ¿sí? Los más 18, espontáneos, primera, segunda dosis de lo que sea. Solo hay que ir. Y los menores, bueno, si en su proceso de inscripción vayan a vacunarse, que es lo que nos ha permitido disminuir la transmisión de este bicho maldito. Y miren el turno ahora cuando les llegue. Lean la dirección.